En este momento estamos haciendo entrega al gobierno municipal de Tipuani para que pueda atender en primera instancia este desastre que ha ocurrido en su municipio. Para 200 familias estamos haciendo entrega de 6.81 toneladas de ayuda humanitaria que tiene una inversión de 98.000 bolivianos aproximadamente para que en esta primera instancia puedan hacer la atención a las familias que han sido afectadas producto de las inundaciones. De manera que esta es una de las primeras acciones que se han tomado. La segunda ya está en movimiento, las tres unidades militares que van a llegar al lugar para poder apoyar en todo lo que significa la evacuación. Primero estamos hablando de alimentos de primera necesidad, estamos hablando de herramientas, estamos hablando de colchones, frazadas, estamos enviando un kit de primeros auxilios, estamos enviando botas de goma, estamos enviando mantas, ponchos de goma y ropa de abrigo para poder atender a las familias. Esto se trata de una primera ayuda. Asi mismo se ha reportado extraoficialmente el fallecimiento de una persona que aparentemente estaría atrapada en su domicilio y justamente los equipos de rescate están yendo a la zona para poder verificar esta situación.